Vamos a disfrutar, sé que lloraré República Solidera TV ¡Escúchala! ¡Chévere que chévere! ¡Venga la música del Caicia! ¡Caicia! ¡Y los sobrinos del cero! ¡Caicia! ¡Vamos a disfrutar este tema para mi hermosa Naye! ¡Caicia! ¡Feliz cumpleaños, Anaí! ¿Cómo dice? ¡Sé que lloraré! ¡Qué sabor! ¡Si te vas de mí! ¡Diga qué sabor! ¡Y te sufriré! ¡Una la banda de San Pablo del Monte! ¡Organización nos mueve! ¡Mi compadre Omar Ciclo! ¡Caicia! ¡Venga la Alicia! ¡Vamos a bailar mi voz y ¡qué sabor! ¡Esta noche con la voz verdilla! ¡Un capullo insaciable es el sabor siempre con el famoso! ¡Siempre todos un orgullo picanó el famoso Luquín y el H! ¡Cómo dice! ¡Nada más! ¡El peluche y el caballito! ¡Al menos! ¡El muñeco es ese gatito! ¡El bebé Charlie y el perro! ¡Los bebés poderosos el Miguelón! ¡El panotas y el ramito! ¡Para el mochas el carrito! ¡Angelito siempre con el famoso y el caricia de coraza! ¡Y después un día adiós! ¡Caicia de corazón! ¡Para mis ballenas de la veinticinco! ¡Inque Torti! ¡Incoró! ¡Se lo vindo! ¡Esa noche el famoso! ¡Mosco! ¡Mi hermosa Liz! ¡Ana la Alicia! ¡Vamos a bailar! ¡Para el famoso Longa y el Pepe! ¡Primos locos! ¡Ángeles de la muerte! ¡Ana la Alicia! ¡Y sabor! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Se llama Sé que lloraré! ¡Como canta mi vieja! ¡Se lloraré! ¡Ajá! ¡Si te vas de mí! ¡Una rusa un clavel! ¡Es un gusto volverte a ver! ¡Todo el estado del higo de sonido relegado! ¡Las calas choco escandaloso! ¡Siempre con el caricia y carrusero! ¡El famoso caballo! ¡Mi cana de chillón! ¡Y ese monqui y el famoso Shiro! ¡Shiro lao! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Ajá! ¡Todos los perros de Puebla! ¡Pare el Exa Junior y el Alexi! ¡El Bacteria Paco! ¡Unos barrios lacos y el cayuco! ¡Siempre caricieros de corazón! ¡Nada más quédate! ¡Nada más quédate conmigo, vale! ¡Así estaba diciendo el bote y sáquil! ¡Viejo desgriciado! ¡Y el... ¡Nada más quédate! ¡Foniteros al grito de guerra! ¡El Chapulín del Fantasma! ¡Hasta te pareces al Pancho de Tefito y tu luna! ¡Ah! ¡Sabrazo, sabrazo, sabrazo! ¡Qué sabor! ¡El famoso Brian y mi canal El Tavino! ¡Todos los locos 13! ¡Flexi Chus! ¡Las Calita la Bella! ¡Siempre con el caricio de corazón! ¡Qué sabor! ¡Caricia! Toda la banda de la pulquería Don Cachoto ¡El famoso coronel El Yogi! ¡Ya se apagó, ingeniero! ¡Esta noche! ¿Cómo dicen? ¡Sé que lloraré! ¡Sé que lloraré! ¡Si te vas de mí! ¡Para el famoso Ciflán y el famoso Dugo! ¡Vicanar el famoso Bebé! ¡Hasta Houston, Texas! ¡Panda de San Pedro de Petranocca! ¡Caricia! ¡Ganas de vivir! ¡Vamos a bailar esta noche para el papi Che Chulo! ¡El famoso Ely y el muñeco Caricianos de Corazas! ¡Yeeeh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué sabor! ¡Ajá! ¡Ese 19, Chaparrito! ¡Complácenos con la danza cariciera! ¡Para el bosque y su gran amor, la hermosa Liz! ¡El Ingetor, que el pico no! ¡Panienes de la 25! ¡Alicio! ¡Vamos a bailar para el marco! ¡Alejandra, Mr. Bato, te ves! ¡Urofego, Vix, más antecumbia, papá! ¡Y después! ¡Que la verga te cuida donde quiera que ande! ¡Que no caigas si queremos que te los levantes! ¡Para que mandes nuestro saludo! ¡Venga el sabor! ¡Como dice! ¡En todas las partes tus chamacos internacionales! ¡Los famosos niños del mar! ¡Pal famoso Javi! ¡Para mi hermosa Arlea Jalé! ¡Para el pesto y el chano! ¡El famoso Parque y el colejo! ¡Ese canal, Alexis, Vite, el Pocoyo y el Cosmo! ¡El famoso Piqui, Loro y Luis! ¡El famoso Duy, el Chani, J.C. y el Dino! ¡Sé que lloraré! ¡Y hermosa Xochitl! ¡Hasta Chicago! ¡Skillingo! ¡Ya lo chiquis! ¡La pequeña flaca! ¡La famosa Tumsi contigo! ¡Vamos a bailar! ¡El Homero, Su Pequeño, Loro y Luis! ¡Inquiertos de San Pite! ¡Primos Locos, El Brocha y El Loca! ¡Esta Rocha y El Molillo y el famoso Pasmo! ¡Ese Barney y el Pitú, Bochito Junior! ¡Aqueles de la muerte, niños de la calle! ¡Aprecio! ¡Nada más! ¡Vamos a bailar! ¡Échamelo para acá! ¡Tercero, Su Gran Amor, Solecito de la Caleña! ¡Solecito Caleña de Chilotzingo! ¡Ah, viejo cochero! ¡Por último casillo! ¡Vamos a bailar, Coricio! ¡Ya se va! ¡Llevo de San Aparicio! ¡El Chovino! ¡El famoso Pajara! ¡Y su flaquita! ¡Cometín de San Pablo! ¡Ya se va! ¡Juanito Yoyidín! ¡Nacía Maldonado! ¡Ese Gasper, Su Gran Amor, Citrali! ¡Y ellos de la calle, privos Locos Ángeles de la Muerte! ¡Échale otro cachite! ¡Primos Locos Ángeles de la Muerte! ¡Vamos a bailar! ¡La familia Juárez! ¡Todos los hermanos Juárez, Cristian Juárez! ¡Siempre con quién! ¡Santaricia! ¡Ah, qué pinche tema soy que! ¡Histe tema para la famosa Adri de Zacatecco! ¡Santaricia! ¡Cortesía de mi compadre Chadanillo! ¡No! 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 ¡No lo pensé! ¡Échamelos acá! ¡Llegó la banda que te sigue y que te sirva! ¡Los malditos niños huepa! ¡El famoso Cerro! ¡Nada más! ¡Y su carnal el Gari! ¡El famoso Sigol y el famoso Isma! ¡Coca Rubio y el Chaparro, Mopa y el Paleta! ¡Ese Gaby y el famoso Cholo y el perro Germán! ¡Ángel Pluma, Charlie y el Borrego, Ala! ¡Esa bombomanía sabrosa, Alex, su carnal, el Paco, Juan y Misa! ¡Y adiós! ¡Su gran amor a Pequeña Mare! ¡El pequeño Gael, siempre con Kiko! ¡Mazate cumbia! ¡Esta noche en mi canal, chungo, la banda de la piedad! ¡Agaricia! ¡Amoniza, ya se va! ¡Primos locos ángeles de la muerte, Chino Junior! ¡Ya nos vemos en el aniversario! ¡18 de diciembre! ¡República Sonidera TV! ¡Primos locos ángeles de la muerte, Chino Junior!